En el mes de febrero me comunica la caja de jubilaciones a través del área de la universidad y del área del hospital de recursos humanos que estaba disponible en mi jubilación y que debía fijar fecha de cese. Así que, bueno, fijé fecha de cese y por el hecho de trabajar muchos días que por ahí no nos corresponden en el hospital, el número y el acúmulo de francos que tenía era importante y además la licencia proporcional anterior a la jubilación. Así que mi fecha de cese estaba puesta, pero el día 20 de marzo iba a ser mi último día de trabajo porque yo tenía muchos francos acumulados y licencia proporcional también que iba a ser a partir de mayo. Y bueno, después decidimos otra cosa. Y contame cómo fue esa decisión. El día 10 de marzo estábamos con mi colega y con mi equipo de supervisión preparando y pensando que esto del coronavirus y el pico de la pandemia o el inicio de la pandemia en Entre Ríos iba a estar dado por el mes de abril, mayo y que debíamos empezar a gestar cierta preparación dentro de la institución. Y bueno, también con los directivos que habíamos estado ya en áreas de capacitación y decidimos ese día empezar a iniciar algunas estrategias para ir planificando esto. El día 11 hicimos una selección de personal teniendo presente algunas características y dijimos, bueno, después del día 13 vamos a hacer una reunión con este personal para empezar a capacitarlo, explicarle, decirle cuál es la decisión que ha tomado la institución respecto a ello. Pero el día 12 a la noche, yo normalmente a partir de las 10 de la noche que no hay supervisión, el hospital si tiene algún inconveniente en lo que refiere a enfermería, me llaman por teléfono. Así que, bueno, estoy disponible a partir de las 10 de la noche también para el hospital. Así que me llaman y me dicen que había un ingreso que era un posible caso sospechoso, que era un viaje, alguien que venía de un viaje del exterior y que debíamos iniciar las medidas de aislamiento. Así que, bueno, algo que estaba pensado para el día 13 terminó iniciándose el día 12. Así que ya teníamos algunas estrategias diseñadas, pero había que comunicar quién era la persona que se iba a acercar. Así que cuando, bueno, del grupo que habíamos seleccionado, miro quién estaba trabajando, quién venía a trabajar a la noche y podía hacerlo. Y me comunicó con Georgina, que es una enfermera joven, y le comunicó esto. Y empiezo a hacer una educación rápida vía teléfono y poniéndome a su disposición, llamando a otro grupo para que la apoyara. Y, bueno, en ese momento vi a Georgina en la fotito de WhatsApp con su nena y sentí una enorme responsabilidad y preocupación por esta situación. Así que quedamos como conectadas toda la noche y esa noche empezó a gestarse en mí, que no podía ser los últimos ocho días, que tenía que hacer algo más para dejar al hospital en condiciones, al menos desde mi perspectiva, y después sí. Así que, bueno, los días siguientes se gestó esto y tomé esa decisión. ¿Aún te emociona cuando haces el relato? Así es. Porque vos también tenés familia, digamos, también estás tomando una responsabilidad. Sí, sí. Tengo tres hijos, mi esposo y una nieta. Pero el hospital formó parte de mi vida durante 35 años y era muy difícil irme en ese momento. ¿Y qué te dijo tu familia cuando le comentaste esta decisión? Me dijeron que no esperaban otra cosa de mí. Qué buen gesto, qué buen gesto, Marisa. Y lo destacamos, nos emociona a nosotros también. ¿Y ahora cómo está la situación? ¿Hasta cuándo vas a estar o ya terminó? ¿Cómo es la historia tuya? No, hasta el 31 de mayo tengo relegado mi licencia proporcional, así que hasta el 31 de mayo estoy conectada y después de alguna manera estaré ayudándonos también. Está bien. Bueno, ¿y cómo fue esta experiencia de contacto? Porque decías, 35 años que ha formado el hospital, parte de tu vida. Todos comentan, obviamente, quien está más cercano al personal de salud, al trabajo de este sanitarista, está acostumbrado a vivir situaciones difíciles. Pero esta situación del COVID es algo que va a quedar en la historia de la humanidad. ¿Cómo fue esa experiencia directa? ¿Cómo crees que estamos comportándonos? ¿Cómo es la situación desde allí, desde lo interno? Bueno, desde el hospital nosotros, si bien nunca habíamos pasado por una situación tan difícil y con un contexto mundial, hemos tenido otras situaciones y entre eso podemos hacer referencia a la gripe A, donde también nos tocó toda una organización y decimos con satisfacción que a pesar de que fuimos muy expuestos, pero por el hecho de tener muchos casos y todos críticos, ningún personal de salud estuvo afectado a contagiarse de esa situación, de esa infección. Así que hoy también estamos preparándonos y todos los casos que nos ha tocado atender y han sido muchos casos sospechosos y gracias a Dios muy poco confirmados, los hemos hecho con el mismo profesionalismo que lo hacemos siempre y el resultado está a la vista. No tenemos personal de salud contagiado, los pacientes se han ido todos de alta, con buena evolución y lo que hacemos mucho hincapié en este momento es de protegernos, de cuidarnos como equipo y por supuesto atender al paciente y no agregarle daños. Así que, bueno, lo estamos viviendo al principio con mucho miedo, fue una situación que nos puso mucha ansiedad y mucho miedo a todos los equipos, pero de a poco con la capacitación, con el entrenamiento y con el hecho de los casos y la tensión y que hemos salido resolviéndolo bien y hemos ido aprendiendo de nuestros errores y todos los días estamos aprendiendo el apoyo que tenemos desde el Comité de Infecciones para reflexionar en cada caso y para poder ver los errores y poder modificarlos. Creo que hoy es una situación muy diferente. Hemos tenido también una intervención desde el Ministerio de Salud con el apoyo del equipo de salud mental, de las residencias médicas y también trabajamos esto de nuestros miedos, nuestras ansiedades y la posibilidad de poner en palabra lo que nos pasaba. Así que creo que hoy estamos preparados. Buenísimo, muy buena reflexión porque es un miedo que obviamente tenemos todos los que estamos y los que no hemos parado en la cuarentena, con lo que complica también a aquellas personas que también han tenido que estar en el aislamiento sin poder trabajar con la repercusión económica. Es un combo de situaciones. Todos de algún modo estamos atravesados psicológicamente por esta situación. Ustedes claramente mucho más por estar relacionados directamente con la problemática ante un caso sospechoso o positivo como le ha tocado en su momento. La última que te pido, Marisa, ¿qué opinión tenés, qué evaluación hacés de nuestro comportamiento ciudadano en la ciudad de Paraná? ¿Cómo estamos con la pandemia socialmente? Yo creo que la sociedad ha tomado responsabilidad en su accionar y vemos hoy que si bien hay mayor circulación, en la calle se ve todas las personas con los cuidados pedidos como es el tapabocas, la higiene de manos, la distancia social. No hemos tenido grandes irresponsabilidades, algunas muy pequeñas, pero que vos decís en todo el contexto que ha sido esto, la sociedad ha tomado responsabilidad y está cuidándose y cuida al otro. Porque a la medida que uno se cuida, está cuidando al otro. Tal cual. Así que no, creo que bien. Marisa, gracias por el contacto, felicitaciones por tu gesto y bueno, buena jubilación dentro de poco. Bueno, muchas gracias. Ojalá tu jubilación coincida con el levantamiento ya de alguna vez de la cuarentena y podamos también, así como vos puedas disfrutar de tu jubilación, nosotros disfrutar de otras situaciones también, ¿no? Que así sea, que así sea. Todos estamos anhelando que todo esto termine.